Usted tiene muchas cosas que atender. Su diabetes es sólo una de ellas. Sigue una dieta balanceada, hace ejercicio y usa sus medicamentos. Pero puede que necesite más ayuda para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Pregunte a su médico sobre Lantus. Lantus se usa para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre de personas con diabetes. No use Lantus para tratar la cetoacidosis diabética durante episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre o si es alérgico a la insulina. Busque atención médica de inmediato si sufre una reacción alérgica grave como zarpullido en el cuerpo o dificultad para respirar. No reutilice las agujas ni comparta las plumas de insulina. El efecto secundario más común es un nivel bajo de azúcar en la sangre que podría poner la vida en peligro. Puede causar temblores, sudores, latido cardíaco acelerado y visión borrosa. Verifique sus niveles de azúcar en la sangre todos los días. Pueden ocurrir reacciones en el lugar de inyección. No cambie su dosis de insulina sin consultar con su médico. Informe al médico sobre todos sus medicamentos y problemas médicos. Verifique la etiqueta de la insulina cada vez que vaya a inyectarse. El uso de TZD con insulinas como Lantus puede causar insuficiencia cardíaca que podría ser mortal. Consulte con su médico si Lantus es adecuado para usted. Ahorren su receta de Lantus con el copago de 0 dólares de Lantus. La insulina es una hormona que segrega las células beta del páncreas, principalmente como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre y en menor grado de otras sustancias contenidas en los alimentos. Esta hormona es imprescindible para la vida. Por esto, siempre hay una secreción basal que garantiza unos niveles mínimos de la hormona. Estos niveles de insulina aumentan después de las comidas para poder aprovechar los alimentos. La cantidad de insulina segregada depende del tipo de comida que consumimos. Cuantos más azúcares comamos, mayor secreción de insulina tendrá nuestro organismo. Hoy conoceremos sobre cómo manejar la insulina cuando está descontrolada por medio de las terapias que recomiendan nuestros expertos. Saludos, estamos hoy con un programa especial desde la Convención Bianual de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Me acompaña para esta jornada su presidente entrante, el doctor José García Mateo, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones y es una autoridad en el tema de la diabetes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, gracias. Buenos días. Queremos decirle al público que nos pueden hacer preguntas. Vamos a hablar en torno a la diabetes y también el uso de la insulina, el uso adecuado. Así que si usted tiene preguntas o quiere compartirlas con nosotros, puede escribirnos a través de aquí mismo, de la página de Facebook o de nuestras otras plataformas y las estaremos contestando junto con el doctor. Además, el programa después lo pueden compartir y escucharlo en podcast a través de las diversas plataformas digitales. Pues vamos a comenzar por definir, ¿verdad?, el tema de la diabetes. ¿Cuán prevalente es en nuestra sociedad y en general en el mundo? Sí, la diabetes ha llegado a proporciones epidémicas. O sea, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico la incidencia de diabetes ha aumentado. Está alta y se piensa que va a seguir aumentando. ¿Ok? No tan solo porque los estilos de vida no son como antes, ¿verdad? Y hay más sedentarismo y pacientes hacen menos ejercicio. Las comidas, mayormente en los pueblos hispanos, pues, no es lo mejor, ¿verdad? Hay mucha harina, hay muchos alimentos con muchos índices glicémicos. Pero también es que, como dije anteriormente, el diagnóstico, los métodos de diagnóstico, los parámetros de diagnóstico han mejorado. Se utilizan tres tipos de parámetros para diagnóstico, azúcar en ayunas o azúcar después de comida o la 1C para método diagnóstico. Y en los últimos años los estudios han demostrado que la incidencia de diabetes también ha aumentado gracias a que diagnosticamos mejor y más temprano. ¿Y cuándo una persona se considera que tiene diabetes? Ok. Los parámetros aceptados por la Asociación Americana de Diabetes y también por el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos es que tenga un azúcar en ayunas más de 126. ¿Ok? O que tenga un azúcar de momento sin que no sea en ayunas, o sprandial, este paciente, como dicen, al azar, que tenga síntomas de poliuria, que esté orinando mucho, con mucha sed y que tenga un azúcar en 200. O que si uno sospecha el diagnóstico porque tiene factores de riesgo, le deja una carga de glucosa, en el mismo laboratorio le dan 75 gramos de glucosa y a las dos horas chequeas el azúcar y si está más de 200 es diabetes. Y lo último, que fue revisado en el 2010, que el A1C, que solamente se utilizaba para control, lo que llamaban la hemoglobina glicosilada, que ahora la llaman la A1C, que te dice cómo está el azúcar en promedio tres meses hacia atrás. Pues eso lo utilizamos ahora desde el 2010 para diagnóstico, si es más de 6.5 por sí. Si es más de 6.5 es diabetes. Independientemente del sexo y la edad. Independientemente del sexo y la edad. ¿Hay algún momento en que alguno de esos indicadores pueda estar alto por algún otro factor y no se sea diabético o hay que estar en financia cualquiera? Bueno, si no, no. Hay factores que pueden alterar los valores de azúcar. Medicamentos, por ejemplo, los medicamentos de origen de glucocorticoide, medicamentos para tratamientos de alta presión. Hay otros medicamentos que se usan para condiciones reumáticas que pueden traer aumentos en glicemia que en realidad no son diabetes. Y uno pues obviamente tiene que buscar causas secundarias. Hay medicamentos también para pacientes que tienen HIV, que tienden también a causar resistencia a insulina, medicamentos psicotrópicos también. O sea que además de uno determinar si el paciente es diabético con estos parámetros, uno tiene que buscar qué otros factores secundarios podrían estar enmascarando que ese paciente se diagnostique como diabético cuando en realidad no lo es y tenga una causa secundaria. Eso es bien importante. ¿Los tratamientos para el paciente son varios? ¿Para la diabetes? Para la diabetes. Son varios, sí. ¿Incluyendo el cambio y modificación de estilo de vida que usted ya lo dijo antes? El cambio debe ser el, como yo diría, el backbone, ¿verdad? Como el pilar del tratamiento de diabetes. Dieta, ejercicio, debe ser lo primero que usted debe hablar con el paciente para que tenga una modificación de estilo de vida y que eso es mayormente acá en los pueblos hispanos, ¿verdad? Sabemos que la dieta pues es cultura de nosotros. La dieta es muy alta en carbohidratos, alta en grasa saturada. Son dietas que pueden traer más riesgo, ¿verdad?, de desarrollar hiperglicemia o diabetes. Además de eso, pues el ejercicio. O sea, hacer una actividad física moderada o un poco más activa. Mira, porque tú camines por lo menos media hora al día. Todos los días. Cinco días en semana, seis días en semana. Ya tienes acumulado de 150 a 200 minutos en semana. Eso ayuda para el control glicémico. También, pues obviamente, educar al paciente sobre otras actividades. No necesariamente tiene que caminar. Mira, parquea el carro más lejos. En vez de coger ascensores, coge las escaleras. Todo eso aumenta la actividad física. El uso de pedómetros ahora con los smartwatches que utilizamos también para cortar los pasos. O sea, que eso pues no. Si usted tiene varios pasos, una cantidad de pasos al día, eso le trae también beneficio. Sí, pero no todo el mundo se controla con modificaciones de estilo de vida. La gran mayoría van a necesitar tratamiento. Ya sea oral, que es la mayoría, obviamente eso es para diabéticos tipo 2. Diabéticos tipo 1 es otra cosa, ¿verdad? Diabéticos tipo 1 es una condición autoinmune donde al paciente se le destruye la célula del páncreas y la célula no produce nada de insulina. La producción de insulina es prácticamente cero. Y el paciente en el diagnóstico, ya sea bien temprano, que la mayoría de los pacientes se diagnostican en niñes y adolescentes, o un poquito más tarde, hay otros pacientes que se diagnostican un poco más tarde, pueden tener diabetes tipo 1. Que ahí pues el tratamiento es completamente insulina. Pero el diabético tipo 2, pues podemos empezar con medicamentos orales más modificación de estilo de vida. Pues vamos a hablar entonces de qué tipo de paciente necesita la insulina, ¿verdad? Y bajo qué circunstancias. Como les dije, el diabético tipo 1 no hay otro tratamiento. Puede que vengan tratamientos más adelante orales para el diabético tipo 1, pero en combinación con insulina. Hay otros medicamentos inyectables también para el paciente diabético tipo 1 que ayudan a esa insulina a trabajar mejor. Pero son los pocos, la mayoría es que prácticamente el tratamiento clave del diabético tipo 1 es insulina. El diabético tipo 2 va a llegar el momento que necesita insulina. Cuando hay pacientes diabéticos tipo 2 que vienen con síntomas de azúcares altos, azúcares por encima de 300, vienen orinando mucho, bajando peso, visión borrosa. Esos pacientes necesitan insulina de inicio para mejorar esos síntomas. Ahora, la gran mayoría ya usted los trató con medicamentos orales, modificación de estilo de vida, llega el momento que el control no es adecuado, ya utilizó varios medicamentos orales u otros medicamentos inyectables que no son insulina. No ha llegado a esas metas que queremos, que es una glicosilada en general a 1C menos de 7, y ese paciente muchas veces el próximo paso es utilizar terapia de insulina. Terapia de insulina. Doctor, ¿qué hace la insulina que mejora en el cuerpo? ¿Qué hace en ese paciente que lo hace, verdad, poder tener ese nivel adecuado de azúcares de glucosa? La insulina es una hormona, ¿verdad? Que el paciente diabético está deficiente de ella. Y también en los diabéticos tipo 2, el paciente es resistente a la insulina y deficiente de insulina. La insulina es una hormona que se encarga de que tus células utilicen la glucosa. Esto yo siempre, cuando lo explico, es como una llave que abre una puerta para que la glucosa entre a la célula y se pueda utilizar para producir energía. Si esa llave no funciona porque la cejadura está mala, o para colmo se te perdió la llave porque no la tiene, eso sería pérdida de insulina, ¿verdad? Y resistencia a la vez, pues esa puerta no abre, la glucosa no entra a la célula, se queda en el torrente sanguíneo, y pues va a traer problemas porque esa glucosa en el torrente sanguíneo va a depositarse en otros tejidos, causando daño y complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares, que son las complicaciones conocidas de la diabetes. Que generan otras condiciones. Otras condiciones, o sea, pacientes diabéticos, la causa número uno de tener ceguera es retinopatía diabética. La causa número uno de una amputación no traumática de las extremidades es diabetes. La causa número uno de caer en diálisis, de llegar a lo que llaman etapa terminal renal, donde el paciente ya necesita un reemplazo por diálisis o un trasplante de riñón, también es diabetes. O sea, que, y además, la mayoría de los pacientes diabéticos son hipertensos, que es una de las causas principales de ceguera y de insuficiencia renal, y la mayoría de nuestros diabéticos mueren de un infarto. Claro, ya incluso se han encontrado vínculos con la demencia temprana y las distintas formas de demencia. No hay una relación completa patofisiológica que la podamos explicar, hay muchas hipótesis, ¿verdad? Pero sí, hay una incidencia más alta de demencia, de problemas de cognición, mayormente de edades avanzadas, y está relacionada a que el paciente diabético tiene más incidencia de eso. Claro, y no hay una excusa porque ya hay métodos y formas para tratar de controlarla, para controlarla y tratar de vivir con esa diabetes, que es una condición permanente. Claro, es una condición que yo digo a mis pacientes, esto no se cura, esto es crónico, y usted va a tener que aprender a vivir con eso. La insulina es bien importante y educar al paciente, aunque esté usando medicamentos orales, que en algún momento esta condición va a progresar, y en algún momento va a necesitar terapia de insulina, porque en el momento del diagnóstico, aunque el paciente no esté usando insulina, ya ha perdido aproximadamente un 80% de la función del páncreas para secretar insulina. Yo siempre digo a mis pacientes, estás diagnosticado, te vamos a empezar en medicamentos orales, pero lo que te queda en secreción de insulina es un 20%, así que abrázalo porque en algún momento lo vas a perder. O sea que ya el paciente, al momento de introducir la terapia con insulina, lo acepta mejor. Lo acepta mejor, pero significa que todo paciente eventualmente va a tener que utilizar insulina. En su mayoría. A la larga, en su mayoría. Es una condición progresiva. Y vamos a hablar entonces sobre ese proceso, cómo se suministra, hay distintos tipos de insulina. Claro, hay diferentes tipos de insulina, insulinas humanas, insulinas análogas, todas son inyectables. Se han desarrollado, de hecho hay una en el mercado que es inhalada, que se llama fresa, pero no se está, no tiene mucho marketing en, o sea, no se está promocionando mucho en Puerto Rico, ni tampoco en Estados Unidos. Hubo un tiempo que sí se promocionó y tuvimos la oportunidad de utilizarla, pero ya no está, no está muy disponible para los pacientes. La mayoría de insulina inyectada, están las insulinas convencionales, N y R, que son las que usamos por mucho tiempo, que son buenas, controlan al paciente, pero causan más hipoglucemia. Entonces, para ese problema de hipoglucemia es que te baja mucho el azúcar, que es el efecto secundario más común y más temido en los pacientes que están usando insulina. ¿Que puede provocar un paro? Puede provocar complicaciones adicionales, cerebrales, problemas de cognición, el paciente si está guiando y tiene un episodio de hipoglucemia le puede traer problemas, o en su mismo trabajo, la calidad de vida de ese paciente, hay que ponerle un balance en el tratamiento, mejorar la azúcar, pero tampoco causar hipoglucemia. Y mayormente en aquellos pacientes que tienen edad avanzada, o que tienen condiciones renales, o condiciones hepáticas, que los promueven más a tener hipoglucemia. Pues doctor, tenemos aquí varias preguntas, le voy a hacer por lo menos dos de ellas alante, y es si en algún momento se puede llegar al punto de remisión de la diabetes. Mira, remisión, hay diabéticos tipo 1, mayormente tipo 1, ¿verdad?, que pueden caer en un periodo, lo que le llaman un holiday period, ¿ok? Un periodo de gracia donde el paciente se controla de una manera tan buena que hay que quitarle la insulina, ¿ok? Eso es raro, pero puede ocurrir, pero esos son pacientes que tienen que estar velando todo el tiempo porque en algún momento vuelve y se prende. O sea, pero los he tenido, pocos, pero los hay. Es como un periodo de remisión, pero no es una cura. Ahora, mucha duda hay del paciente que tiene cirugía bariátrica, paciente obeso que su diabetes mayormente tipo 2 es producida por esa obesidad severa, el paciente se trata con una cirugía bariátrica, mejora tanto que el control glicémico llega a un nivel que no necesita medicamentos, incluyendo insulina. Pero son pacientes que no se le curó la diabetes. Son pacientes que hay que estar pendientes porque son pacientes diabéticos. Yo siempre digo a mis pacientes, como en inglés, once diabetic, always diabetic. Así que en realidad, esos pacientes no es que cayeron en remisión, porque hay muchas dudas con eso. Ah, me operé de bariátrica y me curé la diabetes. Pues Isabel Alexandra Cerrata nos dice, buenos días doctor, ¿cómo lidiar con la insuficiencia adrenal tomando medicamentos? Entonces hay parte de la otra pregunta que no entiendo. No sé si... Ok, la insuficiencia adrenal es otro tema, ¿verdad? La insuficiencia adrenal, en estos casos, lo que más promueve es hipotensión o problemas de bajones de azúcar, pero es por otro mecanismo, es que el paciente no produce cortisona o cortisol en sus adrenales por un problema muchas veces que es autoinmune. De hecho, hay pacientes diabéticos tipo 1, que como es una condición autoinmune, pueden también tener insuficiencia adrenal, o lo que llaman Addison's disease, enfermedad de Addison. Y esos pacientes necesitan terapia con esteroides crónicas, porque si no, se pueden ir en bajones de azúcar. Y el paciente que tiene Addison's disease, y el paciente que tiene, y a su vez tiene diabetes tipo 1, pues son difíciles de manejar, porque tú tienes que manejarle la diabetes, entonces estar seguro de que esté bien reemplazado de sus esteroides, para que no tenga complicaciones de la terapia de insulina. Claro, y ese paciente necesita mucho seguimiento, es un médico especialista. Seguimiento, necesita un brazalete, decir que tengo Addison's disease, cualquier cosa que esté enfermo, me tienes que subir la dosis de cortisona. Eso es otro paciente, ¿verdad? Que lo incluía el tema, pero sí se puede ver. Pues también nos pregunta Lorena Castillo, si la insulina puede afectar hormonalmente a los adolescentes. Bueno, no, hormonalmente. Me imagino que como usted señaló, que la insulina era una hormona, quizás por ahí es que viene la pregunta. Obviamente a los adolescentes que tienen diabetes, que necesitan insulina, usted le está reemplazando lo que le falta, no hay ningún problema. Obviamente hay que tomar en cuenta la dieta de ese paciente, la actividad física del paciente, las condiciones crónicas que tiene. Si es un adolescente, pues obviamente tomar en consideración qué hace ese paciente, cuán activo está para ajustar las dosis de insulina o qué condiciones tiene. Pero usted le va a dar la insulina a un paciente adolescente cuando tiene diabetes. De hecho, la falta quizás de insulina sí pudiese provocar problemas. Eso sí podría traer problemas. Sí, podría traer problemas de acidosis. ¿De crecimiento también? No tanto de crecimiento, mayormente problemas de acidosis, pacientes con un pobre control, una complicación muy temprana. O sea, que el paciente con diabetes temprano, una edad temprana, que la mayoría son diabéticos tipo 1, pero también hay diabéticos tipo 2, es una importancia grande darle la hormona que le falta, que es insulina. Hay problemas a veces que hay muchos adolescentes o jóvenes adultos que están usando insulina recreacionalmente para echar musculatura, en gimnasio. Y eso es completamente inaceptable. E ilegal además, ¿no? Es ilegal, completamente inaceptable, no tiene ningún efecto beneficioso, es completamente una falacia. Al contrario, eso puede traer pacientes, yo he visto pacientes que erróneamente le han recomendado utilizar insulina, no sé dónde leyeron esa data, que están usando insulina para aumentar la masa muscular. No es que quiere decir la insulina, cuando tú tienes deficiencia de insulina, el paciente puede tener una disminución en masa muscular, ¿verdad? Salcopenia en pacientes mayormente que están bien descontrolados. Tú le das la insulina y sus músculos empiezan a usar glucosa y la grasa no la utiliza, se mantiene donde tiene que estar y el paciente empieza a subir peso. Pero eso es cuando tiene un problema también. Eso es cuando tú tienes diabetes y estás descontrolado, pero que si tú no tienes diabetes te vas a poner insulina para que te aumente la masa muscular, eso es completamente falso. Y se han visto jóvenes que han tenido accidentes catastróficos, mortales, porque le dio una hipoglucemia severa, mientras estaban guiando un vehículo de motor, salieron del gimnasio, se pusieron la insulina porque querían que iban a aumentar la masa muscular fuerte. Eso también abre la ventana, doctor, a la posibilidad de que se está ilegalmente dispensando la insulina. Puede estar distribuyendo por internet, hay veces que se consiguen en otros países vials de insulina o el mercado negro, como le dicen por ahí, ¿verdad? Vendiendo una insulina a un paciente que no es diabético por otros propósitos. Lo cual tiene también sus riesgos porque no hay garantía de la pureza, no hay garantía sobre... No hay garantía o pueden venderle una insulina completamente normal, pero a un paciente no diabético, no. Y otra vez es cómo la están almacenando y todas esas cosas. eso tiene que estar bien supervisado por el profesional de la salud. Tengo otra pregunta, pero también quería preguntarle sobre la temperatura. Laura Natalia Mojica nos pregunta si la insulina tiene efectos secundarios. Bueno, sí, el efecto secundario más común de la insulina es la hipoglucemia, bajones de azúcar. Si no se administra adecuadamente, si al paciente no se le educa cómo utilizar la insulina ni cómo ajustar la dosis basado en lo que se monitorean, ahora es más fácil porque tenemos monitoreos que no tienes que pincharte, escaneas y chequeas cómo tienes la azúcar, hay monitoreos continuos que te dan directamente a tu device cuánto tienes el azúcar en el momento. pacientes que están usando bombas de insulina también tienen esos devices, o sea, que podemos prevenir los problemas de hipoglucemia que es lo más común. Así que se han visto aumentos de peso en aquellos pacientes que tienen disminución de peso porque están descontrolados pues pueden aumentar más y que hay que bregar con la dieta pero eso es leve, no es que vas a usar insulina y te vas a engordar. Olvidarse de que habían cuentos de las abuelas que decían ay, a mi tía cuando le empezaron insulina se quedó ciega. Eso fue que se la empezaron tarde, que no le hicieron prevención de que el paciente estuviera bien controlado más temprano para prevenir complicaciones. Bajones de potasio se pueden ver, es bien raro pero son efectos secundarios bien poco comunes. Los efectos secundarios más comunes que usted tiene que estar más pendiente cuando tiene el paciente en insulina es hipoglucemia, un aumento en el riesgo de desarrollar episodios de hipoglucemia que lo pueden traer la complicación. Usted mencionó la temperatura fue un asunto que se trajo mucho a colación durante el huracán ¿es una falacia o hay que tener la temperatura ambiente? depende de la insulina ¿verdad? Ahora, te hablo de las insulinas humanas que es las que usamos convencionalmente N y R 70-30 que son insulinas que son humanas que mantenerlas refrigeradas. Las insulinas análogas que son las nuevas insulinas Lantus que es la insulina basal por excelencia Glargin que tiene diferentes marcas Lantus basal Glar está la Tougeo que es la insulina Glargin de más concentración la atresiva está la Humaloc que es Lispro la Aspart todo este tipo de insulinas que son más fisiológicas que se parecen más a las insulinas que uno produce. Estas insulinas tienen la ventaja también de que muchas de ellas no las tienes que tener refrigeradas dependiendo cual sea hasta de 28 a 46 días pueden estar fuera de la nevera. ¿Ok? Pero no significa que en el calor No, no significa que la tenga es trópico, ¿verdad? Es una temperatura ambiente si usted parquea el carro en un parking de un Good Shopping Center y deja el barrio de insulina ahí créanme que la molécula igual que la extrema la temperatura extrema baja como congelar la insulina que se congele hubo gente en los huracanes bendito que por no conocimiento congelaron las insulinas para que durara más tienes que botarla la insulina tienes que botar la insulina si se te congela o si la dejas en unas temperaturas muy altas también tienes que tener una temperatura ambiente adecuada si la insulina no necesita refrigeración por su marca y puedes usarla fuera de nevera la tienes en una temperatura ambiente y relax ¿verdad? O sea que en realidad es cuestión de tener precauciones la temperatura es importante pero las nuevas insulinas puedes tenerlas fuera de nevera los medios para que hubo pacientes que botaron las insulinas ah porque no tengo refrigeración y pues yo la tengo que tener refrigerado y botaron vallas de insulina que estaban buenas en un momento que había escasez del medicamento de la hormona claro y que además es muy costosa si la educación es importante tengo dos preguntas Andrés Pinzón pregunta si la diabetes que se controla con pastillas es menos grave que la que necesita insulina y luego Vanessa Hernández pregunta en que parte del cuerpo es más recomendable inyectar la insulina para que sea absorbida de una mejor manera ok buenas preguntas la insulina la primera era la primera era si la que se controla con pastillas es menos grave que la que necesita insulina la diabetes es una condición crónica severa uno la puede controlar muy bien si el paciente está controlado con pastillas pues fine pero hay que velarlo porque puede progresar a utilizar la insulina no depende del control o sea puedes tener un paciente en pastillas que está bien controlado puedes tener un paciente en pastillas que está pobremente controlado como que puedes tener un paciente con insulina que está pobremente controlado no ha tenido un éxito con el manejo de insulina que tiene y puede tener complicaciones o sea que prácticamente depende del control no depende de lo que está usando y también puede haber personas o pacientes que requieran una combinación de ambas tratamientos que tampoco es cuestión de cuán controlado esté el paciente o sea no que si está usando tal insulina o si ya está usando insulina estás peor o sea obviamente que está usando insulina pues tiene una etapa más tardía que pueda haber más incidencia en esos pacientes que ya tengan complicaciones sí pero tú puedes tener un paciente con diabetes que esté en pastillas nada más y ya tenga complicaciones o sea es el control glicémico y cuán temprano lo vamos a hacer cuán agresivo vamos a hacer cuán educado está el paciente el control glicémico no solamente es mi responsabilidad es un trabajo en equipo es un trabajo del médico el paciente nutrición ejercicio apoyo familiar apoyo económico apoyo de los planes médicos que lo ayuden a obtener los medicamentos que en el momento necesita el paciente apoyo de las mismas compañías farmacéuticas para que ayuden a los pacientes a obtener medicamentos que a veces son más complicados y un poquito más costosos pues tenemos ayudas también las mismas sociedades como nosotros que nos dedicamos a la educación porque prácticamente la educación es también un pilar bien grande en la diabetes paciente que no está educado que cree todos los mitos que hablan de diabetes por ahí que si ah estoy más malo porque estoy usando insulina estoy usando insulina y estoy peor eso no es así es el control glicémico no importa lo que estés usando tu educación tu monitoreo cómo ajustas esa terapia a través de lo que estás haciendo con tu vida estás comiendo más pues tienes que ajustar más estás comiendo menos pues ajusta dependiendo ¿dónde se inyecta la insulina? mira hay diferentes es subcutánea se inyecta subcutánea las insulinas humanas mayormente las humanas que son las NR 70-30 la absorción mayormente la R es mejor en el abdomen ¿ok? ahora las insulinas que más se usan ahora que son las análogas y las de larga duración se pueden inyectar en cualquier sitio subcutáneo puede ser en los muslos abdomen puede ser en los brazos lo importante es que rotes las inyecciones que no siempre te... ay no a mí me gusta en el muslo me la pongo en el muslo ahí se te forma una atrofia o un área donde ya el tejido de grasa por la inyección acuérdate que la insulina es una hormona que tiene efectos en el tejido graso y eso pues obviamente te puede traer un problema de absorción de la insulina y si te la sigues inyectando ahí la insulina no se va a absorber adecuadamente y tienes problemas así que hay que importante mira si te la pusiste dos veces aquí pues ya la próxima te la pones acá después te la pones acá viceversa rota los sitios y vas a tener mejores resultados pregunta Fabiola Plaza cómo responde el cuerpo a los bajones de azúcar y cómo debe responder el que está al lado suyo si le da uno también es bien importante los bajones de azúcar usted tiene que tener una educación a los pacientes de cuáles son los síntomas para detectar lo temprano así que mira yo tengo en mi oficina este flyers de cómo se siente hasta con muñequitos que le dicen mira después te sudadito te sientes como que te da mucha hambre mareado este te levantaste por la mañana encharcado el sudor visión borrosa pierdes a veces noción de dónde está pues esos son síntomas de hipoglucemia temprano el paciente lo reconoce se chequea y fine ahora hay pacientes que tienen problemas en detectar esos síntomas ya sea porque llevan mucho tiempo de diabetes y se acostumbraron pues no que se acostumbraron pero tienen problemas neurológicos que los llevan por el tiempo que tienen en diabetes problemas de neuropatía que los llevan a que esos síntomas lo que llaman síntomas autonómicos de la hipoglucemia no lo sientan lo que llaman en inglés hypoglycemia on awareness que no se dan cuenta de la hipoglucemia y pueden tener 60 de azúcar 40 y no se dan cuenta y de momento cuando se dan cuenta ya está porque se desmayan ¿qué les pasa? pues esos pacientes si tienen esos problemas o por ejemplo tienen problemas en en agarrar lo que necesiten para ingerir un carbohidrato pues siempre se le educa al familiar más cercano de que sepa cómo ayudar a ese paciente ya sea por ingesta de carbohidratos o por el uso de glucagones que son unas inyecciones que se utilizan de emergencia para inyectarse al paciente y suba el azúcar pues cuánto es esa ingesta de azúcar que no sea también contraproducente porque he escuchado también que le den un refresco este carbonatado ¿verdad? que tiene mucho azúcar azúcar es simple azúcar es simple 30-50 gramos de carbohidratos simples puedes utilizar un refresco que no sea de dieta si lo puedes usar eso absorbe rápido puedes utilizar estos dulcecitos lifesavers yo siempre digo son lifesavers porque salvan vida dulce simple un bombón que sepa que el paciente esté bien consciente que no se lo empiece a chupar y se lo vaya a tragar ¿verdad? y sea otro problema entonces tenemos otro problema carbohidratos bien simples jugo, un juguito bien dulce de china con un poco de azúcar también un carbohidrato simple 4 onzas lo puede ayudar 4 a 6 onzas de jugo lo puede ayudar bien importante que si te da un bajón de azúcar no te tomes un vaso de leche ni te comes un helado ¿por qué? porque eso mayormente tiene carbohidratos pero el porciento lo tiene de grasas mayor lo tiene de grasas también y la grasa se absorbe bien poco bien lento perdón y hace que el azúcar el contenido de azúcar de ese alimento también se absorba lento ¿y las frutas doctor? si las frutas simples a veces si tienen mucha fibra se absorben más lento o sea por ejemplo una manzana tú la puedes consumir pero en realidad se absorbe lento o sea que son carbohidratos simples que se absorban rápido el paciente diabético que esté en tratamiento siempre es aconsejable que pueda tener accesible algún momento de algún carbohidrato simple vienen hasta unas pastillas que son directamente de la cantidad de carbohidratos que necesita que se mastican que son bien dulces se mastican vienen con diferentes sabores el paciente lo tiene mayormente esos que hacen ejercicio ellos los tienen en la son sin receta si eso es sin receta tú se las mandas a comprar las venden en cualquier farmacia Walgreens, CVS, whatever las pueden hasta pedir en Amazon que ahora es en la boca y sale más barato y le llegan y le llegan y eso pues obviamente pues el paciente toma una o dos dependiendo de la hipoglucemia mayormente dos y tiene la cantidad de carbohidratos ya medida pues doctor siguen las preguntas tengo por acá Adolfo Rivera quien está preguntando que hacer cuando hay una hipoglucemia o hiperglucemia si no se tiene el medicamento o la insulina al alcance rápido ok si hay una hipoglucemia pues ya pues dije el tratamiento que es el bombón carbohidratos simple refresquito juguito con azúcar algo que sea bien simple este y evitar que sea algo con grasa leche helado si el problema es hiperglicemia que el paciente tenga una azúcar alta en el momento no tenga la insulina pues y es un paciente que es dependiente de insulina tiene que monitorearse y buscar la insulina lo antes posible si no es que tiene receta pues vaya a la sala de emergencia más temprano si es un día en semana y puede consumirla al médico pues que lo vea en la oficina para una receta porque en realidad si el paciente es dependiente de insulina necesita insulina para su tratamiento esto puede traer complicaciones severas un paciente con hiperglicemia severa puede llevar a tener la acidosis porque su cuerpo no utiliza bien la glucosa acuérdate que la insulina es la llave para que el azúcar entre a las células si no está esa llave esa azúcar se queda en el torrente sanginio y las células tienen que buscar energía de algún lado y utilizar la grasa y cuando tú utilizas la grasa produces ácidos cetónicos ácidos y eso pues obviamente puede traer al paciente una complicación aguda que se llama ketoacidosis y el paciente podría morir doctor también se habla mucho o se mercadea mucho lo que es el remedio natural o casero para la insulina o tratar de sustituirlo una planta de insulina una planta milagrosa que funciona de hecho hay una planta que se llama la planta de la insulina que tiene una flor amarilla ¿qué de veracidad tiene ese conocimiento? ninguna veracidad o sea esos remedios planta de insulina la insulina es una hormona que la produce las células beta del mamífero ¿verdad? no puede venir vegetal no viene no viene no la gusta del rino vegetal viene la fruta no viene de ahí la insulina es algo que uno produce ¿verdad? de las células beta del páncreas no se consigue por ahí lo que se consigue es la terapia de insulina ¿verdad? recombinante humana que es inyectable eso no se puede beber no se consigue haciendo un té ni nada la canela mucha gente no, yo doctor dejé los medicamentos de diabetes porque me vendieron unas pastillas naturales de canela yo siempre digo de hecho lo dije en una entrevista contigo hace unos meses atrás que todo lo que meten en una pastilla deja de ser natural ¿ok? eso tienes que hacer una creación química para que entre la pastilla así que deja de ser natural para compactar la verdad eso deja de ser natural entonces tomar canela hay estudios que han hecho porque sugirieron eso pero no eso en realidad no tiene ningún efecto usted la canela para echársela a la vena para que sepa mejor nada más bueno doctor por aquí Manuel este pío me está preguntando si el único problema que veo con mi diabetes es que desde que me diagnosticaron y comencé tratamiento tengo más virus e inestabilidad en el sistema inmunológico quiero saber si tiene que ver con la insulina no, no tiene nada que ver con la insulina si el paciente tiene un problema de alergia a la insulina porque tiene una reacción anafiláctica a esa insulina ya sea insulina análoga humana uno tiende entonces a cambiar el tipo de insulina a ver si puede responder mejor a otra ¿verdad? o utilizar unos medicamentos que no sean insulina yo he tenido pacientes con alergias a la insulina y si no tenemos ninguna alternativa lo que podemos hacer es enviar al paciente a los centros de entrenamiento en Puerto Rico hay dos en el hospital universitario y en el hospital municipal donde pueden desensitizar al paciente de insulina inyectándole concentraciones pequeñas de insulina poco a poco hasta que el paciente la tolera ok pero eso se hace en centros especializados que los tenemos en Puerto Rico y se puede hacer los referidos que es similar a las vacunas para las alergias las alergias eso mismo pero eso me trae doctora la pregunta de si el paciente diabético de por si también está propenso a también otras condiciones de salud precisamente como efectos secundarios que quizás puede ser un poco lo que quizás no esté vinculado con la insulina sino con la condición de diabetes obviamente si el paciente diabético tiene otras condiciones asociadas pues puede tener unos síntomas que sean diferentes obviamente pacientes diabéticos muchos de ellos tienen un monocompromiso verdad si están descontrolados están más propensos a infecciones porque su sistema inmune pues también se afecta por el descontrol de azúcar que no necesariamente es por la insulina sino por la condición de diabetes muchas veces si le das insulina mejora el paciente y las complicaciones de infecciones son menos o sea que el paciente pues obviamente no tiene que ver qué otras condiciones tiene pero una relación directa menos que sea que te pusiste insulina en un área donde no te tenías que poner o te la estás poniendo solamente en un sitio en un sitio donde tenías algún problema un tracto de infección o algo que se te desarrolló un absceso o un punto de infección en el área de inyección de insulina eso son otra complicación pero no necesariamente por la insulina es por el método de administración y ahora que usted habla y ahora que usted habla de eso también se pueden producir celulitis y otro tipo de condiciones en la piel si no se hace adecuadamente si no se hace adecuada o que el paciente esté muy descontrolado muy descontrolado bien importante también el uso de las jeringuillas o las puntitas que utilizamos para las plumas de insulina o las mismas jeringuillas que usamos eso se usa una vez no puede repetírsela no puede ay la usé hoy todavía está buena la uso al mediodía no puedes prestársela a alguien tampoco porque ahí es que vienen los problemas de infecciones que se pueden transmitir a través bloodborne a través de sangre entre un paciente y otro o sea que hay que tener precauciones usted usa una jeringuilla de insulina o una puntita de una aguja para alguna de las plumas de insulina deséchela y deséchela y deséchela en un container que esté aprobado y mucho menos el compartirla eso sí que está fuera de toda posibilidad doctor pregunta Rebeca Villegas si los medicamentos que toma para insuficiencia adrenal puede desarrollar diabetes ahí volvemos con el tema los medicamentos de insuficiencia adrenal mayormente es los reemplazos de cortisona los reemplazos de cortisona se dan a unas dosis que son fisiológicas y no son dosis exageradas que pueden traer la hiperglicemia en el momento que un paciente de insuficiencia adrenal tenga un problema agudo que necesita un aumento para cubrir ese problema agudo vaya a una operación mayor o tenga una infección o un evento agudo mayor que tengan que subir la dosis de esteroides ahí tendríamos que monitorear pero el día a día el tratamiento día a día de insuficiencia adrenal o adison disease con un reemplazo de glucocorticoides en una dosis fisiológica que no deben aumentar el control glicemia pues doctor nos envían saludos de Tamaulipa México Atena caso del CDVIC no sé si usted sabe qué organización es esa y Manuel Pío desde la República Dominicana desde Santo Domingo su capital muchísimas gracias el programa pues es latinoamericano verdad para todo nuestro público de habla hispana a través de toda América y todo el Caribe quería doctor un poco antes de finalizar para que el paciente cuyo médico le habla de la posibilidad de insulina o de la necesidad de insulina no debe dudar el que ese es el tratamiento adecuado en el momento que el paciente por el juicio clínico usted decide que el paciente necesita insulina usted debe orientarlo de cómo usar la insulina debe darle yo soy de los que practico darle la primera inyección en la oficina para que el paciente lo asimile y vea cómo se hace yo mismo le enseño hay educadores en diabetes también que lo pueden utilizar la manera de empezar de la insulina se hace de la manera más fácil pacientes usualmente empezamos con un pinchacito de insulina basal ya sea un Lantus o un Tougeo insulina Glargina o Detemir cualquiera de estas insulinas que son basales que duran 24 horas o sea una al día una al día y vemos cómo funciona el paciente y progresivamente le podemos añadir inyecciones con otras comidas o añadirle medicamentos que mezclen bien con la insulina para que complementen el mecanismo de acción de la insulina ahora mismo vienen hasta medicamentos ya precombinados con insulina los agonistas de GLP-1 que es una terapia que es hormonal que también ayuda en las azúcares postplandiales ya viene premezclada con insulina basal medicamentos Solicua Sultofi que son medicamentos que se utilizan una vez al día y el paciente se le hace más cómodo empezar ahora hay pacientes que vienen bien descontrolados con azúcares bien altas con síntomas de descontrol que son pacientes que podríamos estar empezándolo en terapia completa de insulina tres, cuatro pinchazos de insulina al día y eso significa que también que también hay que monitorearse durante el día con otros pinchazos a través de la sangre dependiendo de la complejidad del tratamiento de insulina pues usted va a tener entonces un aumento en complejidad del monitoreo pero se hace más fácil ahora con estos nuevos monitoreos que son pues a eso le quería preguntar que usted ahorita habló de el sistema para el suministro automático en qué caso eso es deseable o recomendable juicio clínico juicio clínico detecta al paciente que sea un buen candidato para esta terapia no es una terapia que tenga que ser un Rockefeller un Einstein para usarla o sea yo tengo pacientes de todos los estados cognitivos que han utilizado este tipo de terapia ¿que consiste en que doctor? consiste en una bomba que usted tiene insulina en un reservorio que la está liberando por 24 horas continuamente y llega el momento que usted puede calcular en algún momento para cuando va a comer dependiendo de cuántos carbohidratos va a comer dependiendo de cuánta insulina cuánto azúcar tiene en ese momento eso le va a tirar una cantidad de insulina le va a administrar una cantidad de insulina adecuada para esa comida que usted comía o sea que ese está colocado en colocado subcutáneamente subcutáneamente por un port pequeño y usted tiene su monitor aparte que ahora son bien pequeños ahora también tenemos los sensores que están junto con la insulina que le está chequeando el azúcar todo el tiempo y hay una de las bombas ahora que le maneja el control de la insulina basal de 24 horas sube o baja dependiendo como esté el azúcar y usted solamente tiene que preocuparse con las azúcares después de comida nada más o sea que la tecnología es tan buena ahora las bombas parecen parecen a smartphones ahora son pequeñitas touch screen bien fáciles de usar ahora que el paciente lo más importante para empezar en una bomba de insulina es que tenga compromiso que sea un paciente educado y que tenga compromiso con su enfermedad y compromiso con su educación para el seguimiento para prevenir complicaciones con esta edad que es deseado en el caso de que sea la misma persona que sea su cuidador no es en el caso de menores de edad o de personas siempre y cuando el menor sea mayor o sea que ya si el padre está bien comprometido se le puede utilizar al menor si todavía él no tiene la capacidad de usarla pero ya a través del tiempo el menor empieza a tener responsabilidad para usarla muchísimas gracias doctor para más información sobre estos temas la página de ustedes del SPED SPEDPR.com SPEDPR la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología su presidente entrante el doctor José García Mateo uno de los expertos en Puerto Rico sobre este tema nos ha concedido este tiempo para contestar sus preguntas gracias por su participación y si le interesó o le es bien útil la información pues compártala que es la forma de prevenir ¿verdad doctor educando? eso es así muchísimas gracias y gracias a ustedes recuerden seguirnos en todas las plataformas nuestras como aroba revista MSP y también sintonizar nuestros podcasts en SoundCloud y las otras plataformas digitales usted tiene muchas cosas que atender su diabetes es solo una de ellas sigue una dieta balanceada hace ejercicio y usa sus medicamentos pero puede que necesite más ayuda para controlar sus niveles de azúcar en la sangre pregunte a su médico sobre Lantus Lantus se usa para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre de personas con diabetes no use Lantus para tratar la cetoacidosis diabética durante episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre o si es alérgico a la insulina busque atención médica de inmediato si sufre una reacción alérgica grave como sarpullido en el cuerpo o dificultad para respirar no reutilice las agujas ni comparta las plumas de insulina el efecto secundario más común es un nivel bajo de azúcar en la sangre que podría poner la vida en peligro puede causar temblores sudores latido cardíaco acelerado y visión borrosa verifique sus niveles de azúcar en la sangre todos los días pueden ocurrir reacciones en el lugar de inyección no cambie su dosis de insulina sin consultar con su médico informe al médico sobre todos sus medicamentos y problemas médicos verifique la etiqueta de la insulina cada vez que vaya a inyectarse el uso de TZD con insulinas como Lantus puede causar insuficiencia cardíaca que podría ser mortal consulte con su médico si Lantus es adecuado para usted ahorren su receta de Lantus con el copago de 0 dólares de Lantus Música